Vamos a leer un texto de la encarnación de Cristo. Igual, si gustan sentarse, pueden hacerlo. Voy a leer acerca de un hombre que se llama León Magno. Este había dicho que era del año 800, pero es del año 400, por ahí más o menos. Y él dice lo siguiente acerca de la encarnación de Cristo. Esto es para que reflexionemos en las palabras sobre la encarnación. Dice lo siguiente, cuando el Señor misericordioso y todopoderoso moderaba los primeros instantes de su unión con el hombre, disimulando bajo el velo de nuestra debilidad el poder de la divinidad inseparable de su humanidad. Es decir, que la humanidad y la divinidad en Cristo no se separan. Quedó burlada la partida de un enemigo seguro de sí mismo, refiriéndose a Satanás. Pues no pensó que el nacimiento del niño engendrado para la salvación del género humano era diferente del cual daba vaguidos y lloraba. Vio de cierto modo como ese niño, envuelto en pañales, sometido a la circuncisión y rescatado por la ofrenda del sacrificio legal de la ley, pronto reconoció los progresos ordinarios característicos de la infancia y hasta los años de la madurez. No dudó de su desarrollo natural, conociendo bien que con el veneno del pecado había infectado la naturaleza humana, no podía Satanás jamás creer que este hombre exento de la primera transgresión existía. Aquel a quien veía todos los signos de un puro mortal lo vio perfecto y se sorprendió, porque Jesús era perfecto para gloria de Dios Padre. Y es bueno que analicemos esto, de que Cristo cuando se encarna, la naturaleza humana y la divina estaban ahí. Una sola persona, dos naturalezas. No era medio Dios, no era medio hombre, era totalmente hombre. Por eso siempre trato de enfatizar esto, de que Él no se entiende, porque Él padecía, quemía, lloraba, se entristecía, le causaba dolor el mal ajeno y aún su propio dolor que llevó consigo en la muerte de cruz. Pero también era todopoderoso, paraba la tempestad, resucitaba muertos, sanaba. Ese es Jesús en quien creemos. La segunda persona de la Trinidad, creemos en una Trinidad. Tres personas, un solo Dios verdadero. Damos gracias al Señor y pues hemos terminado hermanos. Gracias por estar aquí y pues nos vemos el próximo domingo. Gracias.